Buenas tardes a todos. Estoy completamente sordo desde hace un año, una especie de infarto que me dio en los oídos y quedé de repente totalmente sordo. Por tanto, no oigo el volumen de mi voz. ¿Se oye bien? Bien, pues así continúo. Me dan 15 minutos para hablar, pero yo no puedo poner en 15 minutos mi experiencia misionera de 46 años. Bueno, empiezo por decir que soy navireña y que en la pantalla hemos visto que la andadura, no, la actividad misionera de la diócesis, en los últimos 60 años hemos visto la proyección. Pues bien, hace precisamente 60 años que comenzó también mi andadura misionera. El 26 de mayo, dentro de unos días, hará 60 años que fui ordenado sacerdote en la vieja Catedral de Madrid, de San Isidro. Y a los tres meses, ingresé en el INE, en el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Entonces empezó, como digo, mi andadura misionera, hace 60 años, coincidiendo con esas actividades que hemos presenciado en la pantalla. Mi destino primero fue la colonia ingresa de Rodersia del Sur, que hoy se llama Sintauri. Pero por una anomalía, mi destino primero fue en Sudáfrica, en la capital bellísima de Pretoria, y en la Anunciatura Apostólica del Vaticano, en Sudáfrica. ¿A qué se debió esto? Pues que el nuncio norteamericano, en su paso por España, fue a visitar el Yemen, y a los misioneros y misiones nuestras, y pidió que un misionero fuera por dos años a la Administratura, a trabajar en la Administratura, por dos años nada más. Fue un compañero antes que yo, y yo le sucedí, y los dos años de experiencia que tuve en Sudáfrica, fueron muy enriquecedores. En una Administratura se espera un trabajo de oficina, burocrático, y yo no había nacido para eso, ni mucho menos me había hecho misionero para eso. Así que fui a ver al altobispo de Pretoria, y le pedí que me diera un trabajo pastoral. Y entonces me dio la leprosería de Westford, una enorme leprosería, como un campo de concentración, que estaba a mitad de camino entre Pretoria y Juárezburgo, son 50 kilómetros de distancia, y la procedía estaba a 25 pero en las montañas. Consistía en un enorme campo de concentración vallado, donde había casi 800 leprosos en distintos grados de su enfermedad. Dentro de ese gran compound había tres poblados también cercanos, uno para hombres, otro para mujeres y otro para niños. Yo tenía que ir los domingos y celebrar la Eucaristía para los leprosos católicos, porque se abrían las puertas de los tres campos y venían niños, mujeres y hombres a la gran iglesia que habían regalado los católicos ingleses. Yo celebraba la misa, oía confesiones, tenía que ser en inglés porque no hablaba todavía el Zulú, que era la lengua que después tuve que aprender. Y la experiencia que tengo de esa gente fue tremenda, porque cuando lo visitaba los que estaban en el hospital, veía fuerzos que eran solamente la cabeza y el tronco. La lepra había comido todas las extremidades. Y otra experiencia que me queda es lo mal que lo pasaba oyendo confesiones, porque saben que la lepra ataca inmediatamente a la zona nasal y elimina la pituitaria. Por lo tanto, el leproso no se huele a sí mismo, pero la carne que se va desponiendo produce un olor tremendo y eso a mí casi me mareaba el profesionario. Bien, terminaron los años y fui a Rhodesia. Y me encontré con el mismo sistema de apartheid, de discriminación racial tan brutal, que había presenciado y vivido de primera mano en Sudáfrica. Existía exactamente el mismo problema. La única diferencia es que, siendo la mayoría británicos, eran mucho más amables que los vetuosos y los bárbaros boes de África del Sur, que eran muy crueles con los africanos. Pues el apartheid lo tenía que vivir también la iglesia, para blancos y para negros, aquí se vean en primera los blancos y los negros, en tercera y en cuarta, todo lo que supone eso. Bien, nada más llegar a Zimbabue, en la prefectura apostólica que les había concedido el Vaticano, que tenía unas dimensiones inmensas, me asignaron una misión que se iniciaba entonces. De punta a punta tenía que recorrer casi 100 kilómetros, tenía un largo de segunda mano. Y empezamos haciendo una casita pequeña, y luego, poco a poco, la actividad misionera fue creciendo. Aquí quiero puntualizar lo siguiente, que la labor misionera en los países del tercer mundo no consiste en sacar el crucifijo a don Francisco Javier y empezar a hablar de Cristo. No. Lo primero que se encuentra en el senero, en la selva donde yo estaba, en cualquier parte que no fuera la capital de los blancos, era que la gente sufría. Entonces, había que remediar el dolor. Entonces, la primera actividad era conseguir hacer una pequeña clínica que existía en una de las habitaciones de la casita, con medicamentos que recibíamos de España. Y cuando la misión que hacía, y venían misioneras, ya la clínica se hacía un edificio mayor, la atención era mucho mejor, y con los años de esa clínica se desarrollaba en un hospital en todas las condiciones. A veces, con un médico que visitaba la zona una vez por semana o una vez por fin. Y el segundo problema que se encontraba en el senero en esos países era la ignorancia, la ignorancia académica, porque el alma del nativo en África es un alma inteligente y tiene una cultura preciosa. Se trata de la educación académica, porque en aquellos tiempos, ya habla mucho más, los jóvenes que no tenían educación académica, no tenían por venir, salían de la selva, sí que sabían el inglés por las escuelas, pero si no tenían una formación, no podían tener un empleo. Entonces, el segundo empeño era escuelas, hacer escuelas. Y en eso sentimos todos los misioneros de aquella zona, el 80% de nuestra actividad misionera. El hacer estas actividades clínicas y escuelas era en sí ya una pre-evangelización. No hacía casi falta hablar de Cristo. La gente se preguntaba ¿Cómo es posible que estos blancos hayan dejado su lujo y su confort y sus patrias y vengan a estar con nosotros comiendo nuestro potaje, nuestra pasta con las manos, hablando nuestra lengua? ¿Cómo es posible? Y poco a poco, pues, contestando a esas preguntas, total, la iglesia iba creciendo, el grano de mostaza iba subiendo, abriendo tierra y empezando a sacar hojitas hasta que con los años que ya llevamos 50 allí, no, 60 casi, pues es un algo fondoso con vocaciones sacerdotales muchísimas y religiosas de varias congregaciones femeninas. Y antes de hacer todo esto había que aprender la lengua porque si no sabes la lengua no puedes comunicarte. Entonces, era un trabajo duro porque no teníamos más que una gramática inglés, Zulu, que habían impreso los misioneros alemanes de Bulabayo. Y con las lecciones del libro de la gramática de la empresa Ciclostil, aquella máquina que se manipulabas en los clichés, pues empezábamos a estudiar por la noche las flechas. El Zulu es una lengua muy difícil que tiene muchas complicaciones y tiene como definiciones gramaticales como el latín. Bueno, y durante el día íbamos a los poblados y al principio con pocas palabras y gestos empezaba el aprendizaje en la comunicación con la gente hasta que ya con el tiempo la lengua se iba imponiendo y se iba dominando. Pero teníamos cinco lenguas, o sea, que nunca parábamos de aprender. Una lengua oficial, el Sinteveri o Zulu, lo mismo, era con la que predicábamos, con la que enseñábamos a la escuela juntamente con el inglés. El inglés empezaba a enseñarnos a las escuelas desde que los niños tenían siete años. Era la lengua oficial, como siempre los británicos han puesto su lengua en todas sus colonias como los españoles hicimos en Sudamérica. Y entonces florecieron las escuelas, florecieron los hospitales y floreció la iglesia misionera. Podría contar muchísimas anécdotas, yo tenía un papel aquí con varios puntos para tocar, pero quito quince minutos que ya habrá pasado, ¿no? No da mucho para así. Eso yo que os puedo contar. Aparte de que tuvimos la suerte de que a ningún misionero le picara ninguna serpiente porque había pitones, había cobras, spitting cobras, cobras, las teníamos por todas partes. muchas serpientes venenosas. Nunca nos picó a ningún misionero, ninguna serpiente. A mí me picó un escorpión que me hizo pasar cuatro horas bailando como un danzarín para que se te viera el veneno y amañara el dolor. No sé cuál anécdota elegir, pero matar un león. por ejemplo, he tenido varios milagros que el señor ha hecho conmigo. Uno de ellos, teníamos confirmaciones en una parte de la parroquia a unos 40 kilómetros, pero había que cruzar un río caudaloso, el Matechi. Y llegamos, mi compañero, yo con el Androbe, yo de un cargado parco, y nos encontramos el río, el agua, llegaba a una altura por un, no puente, sino un pasadizo de cemento que habían hecho los ingleses que hacía de puente. Pero ese pasadizo que durante esa época seca estaba seco, con la lluvia había subido más de un metro y además al fondo, a la parte izquierda, había un gran estanque, un gran foso lleno de cocodrilos que lo veíamos allí, sobre todo cuando salían a tomar solo las rocas. Llegamos allí, era la época de las lluvias, viviendo, y habíamos quedado con el delegado apostólico, con el con el perfecto apostólico, Monseñor Ross, que él iría por la otra parte desde la capital Guaqui y nosotros allí. Y teníamos que cruzar el río. Dios mío, ¿cómo lo cruzamos? El compañero obtuvo una idea, cargar el arrobre con piedras grandes, empezábamos a meter rocas, rocas, y lo dinamos. Y en una de esas rocas, debajo de las rocas, me encuentro una moneda de plata, lo que llaman two and six, half a crown, en inglés, que era media corona, que era el salario de un obrero en una semana casi. Ahí estaba debajo de la roca. Uy, la coge, la metí en bolsillo. Empezamos a cruzar el río, yo pongo la roca en la esquina, empezamos a toda marcha en primera y el agua nos iba llevando, 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 y ya nos veíamos con los propios ricos. Y llegamos justo cuando la rueda última izquierda estaba ya tocando el precipicio. Salimos, apagamos el coche, relajamos y empezamos a rezar pasión de gracias. Llegamos al sitio de las confinaciones como abiertas había que vivir tanto, el prefecto no había venido, estaba la gente así, no hubo confinaciones, hicimos la misa y yo me volví a coger la carretera principal que iba hasta la Catarata Victoria, esa era el asfalto y los ingleses y a lo largo de esa carretera había granjas de ingleses con ganaos, con lo que son granjas, ¿no? Y nos metimos en una granja para llamar por teléfono. El teléfono era una línea que iba 100 kilómetros desde la Catarata Victoria hasta Guantí era un hilo y en cada misión en cada puesta o en cada graja teníamos un morse y cuando tocaba el cingre tres veces sabías que eras tú y cogeas teléfono. Sí, me pongo a llamar y contacto con el prefecto y le digo pero ¿cómo no ha venido? Si nos hemos jugado la vida y tal pero ¿a quién se le ocurre con la lluvia? Le eché una bronca para que estaba yo visitado y entonces le digo a la iglesia how much cuánto es y me dice half a crown y mira mi compañero media corona me voy de allí y le digo señor pero ¿cómo? ¿quién puso esa moneda debajo? Esa piedra que además justo el predio así podíamos contar porque estamos en la mano de Dios trabajamos por su gloria pues tiene que echarle la mano total en el año 2003 tuve un cáncer de estómago femenal y me dijeron o te vas al palito operas o te morís vine aquí el año 2003 y tuve dos operaciones que lo pasé muy mal estuve a punto de morir hace veces y aquí estoy misionero de retaguardia ahora ¿vale? yo creo que nos quedaríamos horas y horas y horas escuchando escuchando su su misión y sus testimonios muchas gracias ¿vale?